El Comandante Daniel Ortega Saavedra Queridos hermanos, queridas familias de esta Cuba, de Martín, de Fidel, de Raúl, hoy conducida por nuestro hermano presidente Miguel Díaz Canil. Cuba, discutiblemente que es el mejor ejemplo de lo que significa la dignidad, la conciencia. La dignidad y la conciencia dan firmeza, la dignidad y la conciencia dan valor, la dignidad y la conciencia apartan y entierran la cobardía. ¿Cuántas batallas habrá librado Cuba desde el triunfo de la revolución? ¿Cuántas batallas habrá librado antes? Pero esta es una batalla sin precedentes, donde un pueblo, una nación sola, con un pueblo forjado en la dignidad, en el amor a la tierra que habitan, ha sabido no solamente resistir, sino también crear, aportar desde la resistencia en las más terribles agresiones que el imperialismo podía y sigue poniendo en práctica, violando los derechos humanos de todo un pueblo, cometiendo genocidio contra todo un pueblo, contra toda una nación. y es, diría yo, la mayor herencia que nos deja, nos ha dejado fidel y que nos da la oportunidad de reunirnos en estos días donde con la pandemia que azota el mundo está la otra pandemia, que es la pandemia del capitalismo salvaje, que es la pandemia del imperialismo, que levanta la bandera de la democracia y que en nombre de la democracia asesina a los pueblos, destruye naciones, destruye estados y provoca el caos. un premio nobel, un premio nobel, presidente de los Estados Unidos, un premio nobel, presidente de los Estados Unidos, provocó el caos, desarticulando, destruyendo toda la zona del Magreb. desintegrando al Estado libio y asesinando a un líder que promovía la unidad de África, que promovía la unidad de nuestros pueblos, Mohamed Gaddafi, asesinado a la vista de todo el mundo, con las armas de la OTAN, oficialmente la OTAN asesinando a un pueblo en nombre de la democracia. ¿Y qué hicieron? Romper una zona de contención que amortiguaba la emigración de África hacia Europa porque era una zona empezando por Libia que tenía un gran desarrollo económico y social, practicaba la justicia, promovía los derechos de la mujer, promovía la solidaridad, generaba empleo para los migrantes que venían del sur de África buscando cómo llegar a Europa. Rompieron esa zona de seguridad y provocaron con ello una emigración masiva ya no solamente de los ciudadanos de otras naciones de África que buscaban cómo emigrar hacia el norte, sino que también de los propios ciudadanos de los países que habían sido desintegrados, desestabilizados, destruidos. Y esa emigración sigue ahí. Son oleadas de migrantes, miles de migrantes y miles de de muertos cruzando. cruzando hacia Europa, miles de niños, de jóvenes, de familias enteras ahogadas. Y los europeos después que provocaron esa crisis porque se sumaron a la agresión, a un acto criminal de terrorismo de Estado, terrorista de Estado, la OTAN, terrorista. Ha practicado el terrorismo de Estado, la OTAN, con todas sus letras. Y ahí están los resultados. conteniendo y reprimiendo a los inmigrantes. Persecución contra la migración que ellos mismos alimentaron con su acto de terrorismo de Estado. Con la migración que está a la vista de todo el mundo. y las líneas de contención armadas que se han organizado para parar la inmigración. y aquí en nuestra América latinoamericana y caribeña lo que ha sido una mano de obra fundamental, vital para el crecimiento de la economía norteamericana de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa población migrante que es la que va a hacer a los Estados Unidos el trabajo que ya no hacen los ciudadanos norteamericanos. que es lo que garantizan que los frutos no se descompongan y caigan podridos sino que con sus manos van a cortar a los Estados Unidos esos frutos que van a atender a cuidar a los niños de familias norteamericanas que van a cuidar a atender a ancianos norteamericanos ahí está la persecución contra los inmigrantes y medidas cada vez más duras cuando parecía que iban a venir y se habían comprometido porque eso tiene el imperialismo si en algo se caracteriza el imperialismo es en ser más mentiroso más mentiroso porque predican la paz y practican la guerra predican la paz y practican el terrorismo hablan contra el terrorismo y son los mayores terroristas del planeta y terrorismo el que han alimentado en contra de todos nuestros pueblos en contra del pueblo cubano en contra del pueblo de Venezuela el pueblo bolivariano el pueblo de Bolívar el pueblo de Chávez el pueblo de Nicolás ya Nicolás nos recordaba nos refrescaba y podría hablarnos mucho más largo Nicolás sobre todos los crímenes que se han cometido y se siguen cometiendo como la deportación hacia los Estados Unidos de un ciudadano ya venezolano nacionalizado venezolano cuyo delito era estar trabajando para garantizar llevar alimentos al pueblo venezolano garantizar los CLAT y lo dicen tranquilamente lo dicen tranquilamente lo acusan tranquilamente de haber estado sirviendo para llevar los CLAT para que se alimente el pueblo venezolano porque de parte del gobernante norteamericano habría que exterminar y rendir por hambre al pueblo venezolano y lo han intentado de mil maneras la forma en que han agredido a Bolivia cuando Bolivia ha reivindicado los derechos de un pueblo de un pueblo que tiene una larga historia de lucha y que al final rompió las cadenas y cuando rompe las cadenas vienen los imperialistas y se lanzan a ponerle nuevamente las cadenas pero el pueblo boliviano con su dirigente con el presidente Luis Arce con el hermano Evo con todo ese pueblo que lo hemos visto marchando en una marcha victoriosa cuando ya estaban cantando victoria los enemigos de los pueblos alimentados por los imperialistas de la tierra y que les puedo hablar de Nicaragua historia que ustedes bien conocen donde simplemente porque allí hay una ruta natural para un canal enteroceánico claro en Venezuela buscan el petróleo eso está clarísimo y como Nicaragua está esa ruta una ruta que desde que llegaron los conquistadores andaban buscando ese paso y como Nicaragua fue robada saqueada nuestros pueblos originarios fueron robados y saqueados por los conquistadores españoles y por los británicos que ocuparon nuestro territorio empezó la disputa entre los dos hace ya cuántos siglos empezó el enfrentamiento entre británicos y españoles y la batalla se daba sobre el río un río que es un canal natural que va a desembocar al agua y luego lo que queda es un pequeño estrecho para llegar al océano pacífico y ahí entraban las expediciones británicas incluso una de ellas comandada por el almirante Nelson lanzado a una acción de lucha contra el otro imperio para tratar de dominar a Nicaragua de adueñarse de Nicaragua y luego los Estados Unidos lógicamente oponiéndose a que los europeos hicieran presencia en nuestros países y cuando ellos decían América para los americanos era América para los Estados Unidos y venían y venían y venían en nuestra zona como una zona de traspato y es lo que explica el porqué tantas intervenciones yanquis en Nicaragua intervenciones militares desde los expansionistas yanquis que llegaron en los años 1854 encabezados por Julian Walker que venía de los ejércitos del sur de los Estados Unidos era un intelectual un abogado racista y expansionista y con la fuerza de la superioridad tecnológica de las armas que portaba logró nombrarse presidente de Nicaragua y ser reconocido por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica el embajador yanqui estuvo en la toma de posesión de Julian Walker en Nicaragua y imagínense desde aquellos tiempos solo así se puede entender el sentimiento anti-yanqui anti-imperialista que hay en Nicaragua no viene de la Unión Soviética no viene de la Revolución de Octubre viene desde esos años en esos años cuando se libraron las batallas contra el expansionismo yanqui en Nicaragua salían los primeros signos anti-imperialistas que decían muerte al yanqui de oro sediento muerte al vil y cobarde invasor ahí salían del corazón del pueblo gente humilde campesino que con piedras derribaban a los soldados yanqui y finalmente fueron derrotados y expulsados no sin antes el yanqui invasor haber incendiado en su retirada la ciudad de Granada la ciudad histórica la incendió y dejó un rótulo que decía en inglés aquí fue Granada pero ahí está Granada aunque el yanqui la quiso hacer desaparecer ahí está Granada y luego los yanquis a raíz de la revolución liberal en nuestro país ahí los yanquis interviniendo nuevamente el propio gobierno de los Estados Unidos mandándole la nota del presidente de Nicaragua José Santos Zelaya el secretario de Estado de los Estados Unidos el Mr. Tuff la la nota no era el secretario de Estado Philander Knox donde le decía al presidente que tenía que retirarse renunciar y que ya iban para Nicaragua los barcos de la Marina de Guerra de los Estados Unidos y Zelaya que había promovido una revolución realmente extraordinaria en Nicaragua no tuvo la fortaleza para resistir y se retiró y un general liberal el general Benjamín Celedón se puso al frente de la resistencia contra las tropas yanquis y los pelele vendepatrias que acompañaban a las tropas yanquis porque siempre tienen sus peleles lógicamente los yanquis y los enfrentó en diferentes combates haciendo resistencia sabía que se enfrentaba un ejército mucho más poderoso que ya con un armamento muy superior al que tenía el ejército de Celedón y en el Coyotepe y la Barranca unas lomas unos cerros que están a la entrada de la ciudad de Masaya ahí se había hecho fuerte la resistencia y ahí los coronales yanquis que encabezaban a las tropas de intervención cercando a Celedón le mandaban los mensajes para que se rindiera y Celedón no se rindió no se rindió y él no era un comunista era un hombre de ideas liberales inspirados por la revolución francesa pero era un hombre que tenía sentido de patria y el propio día de su cumpleaños 4 de octubre del año 1912 las tropas yanquis que habían desembarcado en Porinto y habían recorrido el territorio lanzándose contra las fuerzas que resistían y que tenían cercado a Celedón ese día Celedón cae en combate y Sandino que era un niño narraba después o sea el padre de la dignidad de la patria realmente es Benjamín Celedón Sandino así lo dice en sus escritos después cuando está enfrentando a las tropas yanquis él era un niño un muchacho y vio cuando paseaban el cadáver de Celedón los yanquis por las calles de las ciudades de los pueblos para infundirle el terror y desmoralizar al pueblo y eso lo que hizo en Sandino fue provocar un sentimiento de indignación de indignación y donde hay indignación es porque hay dignidad es porque hay dignidad y Sandino se grabó bien no hizo ningún comentario vio observó y luego cuando continuaron llegando las tropas yanquis ocupando nuestro país por largos años y Sandino se levantó para defender la patria y su misión dijo es expulsar a los invasores y le decían a Sandino bandolero y le dijo a Gabriela Mistral admiradora de Sandino que escribía sobre Sandino bandolero divino y le llamó al ejército de Sandino el pequeño ejército porque parecía cosa de locura un país con una pequeñísima población unos cuantos miles de habitantes un puñado de campesinos y obreros encabezados por Sandino enfrentados a la mayor potencia que allí estrenó su fuerza aérea bombardeando a las tropas sandinistas cuando cercaban una ciudad la ciudad de Ocotal en el norte de nuestro país fronterizo con Honduras la tenía cercada a Sandino y ahí había tropas yanquis y tropas peleras también entonces metieron a la aviación ¿qué le daba esa fortaleza a Sandino y al pequeño ejército loco de Sandino que pudo resistir enfrentar a los invasores que no pudieron vencerlo no pudieron derrotarlo y no le quedó más camino que retirarse y allí en los mismos Estados Unidos consta en los historiales que ellos tienen que en Nicaragua fueron derrotados porque no lograron su objetivo y Sandino luego que salen las tropas yanquis Sandino dijo hoy la lucha es más difícil porque enfrentamos a un enemigo que no estamos viendo como mirábamos a la tropa yanquis y no hay más camino que buscar la negociación y la paz a través del diálogo y en la negociación y la paz a través del diálogo llegó en varias ocasiones a Managua y sus generales le decían no se arrieguen general lo van a matar lo van a asesinar pero decía Sandino no hay más alternativa que el diálogo y la negociación y había un presidente que se mostraba abierto al diálogo y la negociación y ese presidente lo invitó a la última cena en la casa presidencial y fue Sandino a la última cena a la casa presidencial y estaba ahí el presidente esa casa acompañado de su hija y de ministros hablando maravillas de Sandino reconociendo el esfuerzo que están haciendo para lograr la paz y luego se despiden 21 de febrero del año 1934 fue la cena fatídica se despiden y cuando Sandino ya saliendo de la casa presidencial y va regresando a buscar la casa donde estaba alojado ahí están los soldados de Somoza al servicio de los yanquis después que Somoza días anteriores el general Somoza puesto por los yanquis de una guardia mando yanquis lógicamente se tomó una foto con Sandino y lo abrazó el beso de Judas Judas besando a Cris Somoza abrazando a Sandino y diciéndole hermano y luego asesinándolo días después 21 de febrero de 1934 los yanquis asesinando a Sandino y la intervención yanqui a través de lo que son tropas que acompañaban a la guardia nacional como asesores que los entrenaban armamento y los yanquis manteniendo una tiranía que era reconocida como legítima no solamente por los yanquis sino también por los europeos ahí no habían derechos humanos no existían derechos humanos para lo que fue una tiranía que cometió miles miles de crímenes a lo largo de más de 40 años todo avalado por los yanquis y Roosevelt reuniéndose y recibiendo a Somoza y los mismos funcionarios asistentes de Roosevelt conocido reconocido oficialmente eso le pregunto un día a Roosevelt bueno y por qué usted le da tanto cariño tanta amistad a un criminal como Somoza a un tirado como Somoza y la respuesta de Roosevelt fue porque es un hijo de lo dijo con esas palabras es un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta fue la respuesta del demócrata Roosevelt y de ahí venimos nosotros de esa sangre de esas batallas de esas luchas por eso es que quizás a muchos de ustedes les cuesta entender por qué somos profundamente antiimperialistas ¿por qué tenemos esta actitud antiimperialista? ¿por qué tenemos esta actitud antiimperialista? ¿por qué provocó más de 50.000 muertos asesinar alfabetización a los asesinar alfabetización Fueron las primeras víctimas. Y... ...de 1979 hasta 1900... ...del gobierno Yang... ...cínico, demócrata como son... ...democracia y es cinismo, mentira, falsedad... ...terrorismo. ...en El Salvador. Incluso un gringo que fue capturado allá cuando se derribó el avión donde estaban lanzándole armas por paracaídas a la contra. Había salido del Salvador. Así el tipo se lanzó con paracaídas cuando fue derribado el avión... ...y fue luego capturado... ...por nuestro ejército. Una historia... ...que... ...muchas veces... ...hay amigos que nos dicen... ...nos dicen... ...pero... ...deberían de dar algunos gestos... ...porque tenemos presos a los terroristas... ...a los que financiaron... ...el terrorismo... ...y querían financiar nuevas actividades terroristas... ...lavando dinero... ...dinero enviado por los organismos de Naciones... ...de los Estados Unidos... ...con el cuento que... ...financian organismos no gubernamentales... ...ONG... ...todo eso está al descubierto... ...hay todo un expediente... ...y que lo presentará en su momento... ...la Fiscalía, el Poder Judicial... ...todo ese expediente... ...millones de dólares... ...más millones... ...muchos más millones... ...de los que... ...de... ...deberían... ...colocar los Estados Unidos... ...para ayudarle... ...a los pueblos... ...para ayudarle a las economías más frailes que tenemos... ...en nuestra región... ...muchos más millones... ...invertidos para la guerra... ...y ahora resulta que porque... ...están detenidos... ...están procesados... ...hay que ponerlos en libertad... ...y lo dicen los europeos... ...los europeos... ...y lo dicen los yanquis... ...los yanquis... ...que tienen más de 400 presos... ...acusados de haber... ...asaltado... ...el Congreso de los Estados Unidos... ...tienen más de 400 presos... ...ah... ...a hacer su justicia... ...nosotros no tenemos derecho... ...a hacer justicia... ...ahí lo tienen... ...y están los procesos abiertos... ...y ahí... ...ahí... ...el número de muertos... ...no tiene nada que ver con el número de muertos... ...que provocaron en la Guarimba... ...allá en Venezuela... ...y el número de muertos que provocaron en Nicaragua... ...en abril del año 2018... ...fueron centenares de muertos... ...jóvenes que fueron... ...asesinados... ...que fueron quemados... ...y filmados... ...y curas... ...y obispos... ...celebrando... ...estos crímenes horrendos... ...curas... ...grabados ahí... ...cuando... ...le aconsejaban a los terroristas... ...que los cadáveres de unos compañeros... ...que habían sido quemados... ...los fueran a lanzar a un excusado... ...a esos ignoradores de pompón... ...que le llamamos... ...que los fueran a lanzar... ...dichos por el cura... ...dichos por los obispos... ...en nombre de Dios... ...en nombre de Dios... ...en nombre de Dios... ...y... ...simplemente... ...existe... ...en Nicaragua... ...un sistema judicial... ...existen leyes... ...y no podemos ahora... ...que porque los yanquis lo dicen... ...que porque los europeos lo dicen... ...que los europeos se dan el derecho... ...de meter peso a quien les da la gana... ...ahí tenemos... ...a... ...a... ...a quien denunció... ...a San... ...después de la traición del enigmo... ...y entregó... ...y entregó a San... ...a la democrática... ...a Inglaterra... ...al gobierno... ...de Inglaterra... ...y el gobierno de Inglaterra... ...no lo ha tenido ahí... ...en condiciones... ...donde corregó su vida... ...y cuál es el delito de San... ...no está acusado... ...no está acusado... ...de haber... ...matado a... ...a ningún... ...gringo... ...ni a ningún europeo... ...está acusado... ...de haber... ...denunciado... ...los crímenes cometidos... ...por el gobierno yanqui... ...ese es el pecado de Hassan... ...decir la verdad... ...y por la verdad... ...murió Cristo... ...y Hassan me ha hecho... ...más que cumplir... ...con un deber... ...de... ...denunciar esos crímenes... ...y lo están esperando... ...en los Estados Unidos... ...lo están esperando... ...y... ...con ganas de meterle... ...la pena de muerte... ...porque lo consideran... ...una traición... ...es un problema... ...de seguridad... ...porque... ...se descubrieron... ...los crímenes... ...de los organismos... ...de inteligencia... ...de los Estados Unidos... ...y otros crímenes... ...que cometieron... ...en sus operaciones... ...encubiertas y descubiertas... ...con qué autoridad... ...con qué autoridad... ...con qué autoridad... ...los yanquis... ...nos exigen a nosotros... ...le exigen a Venezuela... ...le exigen a Cuba... ...le exigen... ...a nuestros pueblos... ...amenazan... ...a otros pueblos... ...los chantajean... ...a otros pueblos... ...tenemos... ...gobiernos... ...gobiernos... ...de la región... ...eh... ...que... ...con los cuales tenemos relaciones... ...y no de ahora... ...incluso uno de esos gobiernos... ...el gobierno de República Dominicana... ...por ejemplo... ...Dominicana era miembro de... ...de este proyecto... ...eh... ...y... ...recuerdo cuando... ...cuando estaba... ...el presidente... ...dominicano... ...muy amigo... ...ah... ...no... ...el... ...danilo... ...danilo... ...ahí se empezó... ...a descomponer... ...la relación... ...y... ...danilo... ...danilo... ...hablando con compañeros nuestros... ...en reuniones que se realizaban en... ...Dominicana... ...en tanto... ...somos miembros del sistema de integración centroamericano... ...luego Danilo... ...conversaba con nuestros compañeros... ...y con nuestros compañeros... ...le decían... ...pero cómo es posible que ustedes estén votando... ...como... ...disponen los yanquis... ...votando en contra de Nicaragua... ...entonces decía... ...discúlpenos... ...díganle... ...al... ...comandante que nos disculpen... ...pero es que tenemos unas presiones tan grandes... ...tan grandes... ...que no nos queda más camino... ...y lo mismo pasa... ...con el actual gobierno dominicano... ...igual... ...o sea llegan con una bandera... ...de soberanía... ...Dominicana que ha sido un pueblo heroico... ...valiente... ...luchador... ...pero que... ...se someten... ...invadidos por los yanquis dominicanos... ...pero... ...se someten... ...y ahí es donde... ...falta... ...falta... ...lo que... ...le sobraba... ...a Bolívar... ...a Martín... ...a Fidel... ...a Chávez... ...a Sandino... ...a Morazán... ...que falta... ...dignidad... ...este es un asunto... ...de dignidad... ...de dignidad... ...de dignidad... ...y... ...Cuba... ...Venezuela... ...con las agresiones brutales... ...que han sufrido... ...y siguen sufriendo... ...las agresiones brutales... ...que nosotros... ...seguimos sufriendo... ...y... ...Cuba... ...ya con más de 60 años... ...no... ...demuestra... ...lo demuestra... ...como... ...la... ...dignidad... ...hecha... ...conciencia... ...he... ...hecha fortaleza... ...hecha valor... ...hecha creatividad... ...para enfrentar... ...las consecuencias... ...de los actos de terrorismo económico y social... ...y también... ...terrorismo... ...que se manifiesten crímenes... ...la dignidad... ...es... ...mucho más poderosa... ...que la fortaleza de los imperios... ...es más poderosa... ...por muy grande que sea un imperio... ...por muy... ...muy criminal que sea un imperio... ...sólo recordar... ...la voladura... ...del avión... ...donde venían los deportistas... ...acto de terrorismo alimentado por el Imperio Yankee... ...organizado por el Imperio Yankee... ...y quién los condena... ...donde están las democracias europeas... ...que han condenado en su momento el Imperio Yankee... ...bueno... ...la Corte Internacional de Justicia... ...los condenó... ...yo se los he contado a ustedes... ...y está la demanda ahí pues... ...ellos no han querido acatar... ...pero... ...nosotros no vamos a dejar... ...de reivindicar... ...nuestro derecho... ...el alma... ...yo diría que... ...es... ...después del triunfo de la Revolución Cubana... ...y esa batalla que libró Cuba a lo largo de los años... ...que ha seguido librando... ...cuando... ...hace 17 años... ...se... ...instala... ...en nuestra América... ...latinoamericana y caribeña... ...el ALBA... ...con la iniciativa creadora de Fidel... ...y de Chávez... ...es el primer paso que se da... ...en nuestra América... ...latina y caribeña... ...en la dirección... ...que habían marcado nuestros profesores... ...en la búsqueda de la unidad... ...desde Bolívar... ...y que luego retomara... ...Sandino... ...hablando del supremo sueño... ...de Bolívar... ...donde trajo todo un plan... ...para que nos uniéramos... ...los latinoamericanos y caribeños... ...y se los envió desde las montañas... ...a los presidentes que estaban reunidos... ...en esa... ...ocasión... ...hay una reunión de presidentes... ...lógicamente... ...era... ...una... ...decesión... ...que expresaba una voluntad... ...un sueño... ...y había que... ...tocar las puertas... ...de la dignidad... ...de los gobernantes... ...latinoamericanos y caribeños... ...y el ALBA... ...logró... ...desafiar... ...los miedos... ...frente a una América Latina y caribeña... ...que estaba... ...aterrorizada... ...y dominada por el imperio... ...ese fue un paso... ...realmente... ...de valentía... ...valentía... ...que la... ...la dignidad... ...fue una... ...un agrupamiento... ...que en ningún momento... ...ha considerado... ...formar... ...formar... ...un ejército... ...ve... ...no se ha planteado formar un ejército... ...en el ALBA... ...ni en Petrocaribe... ...no se ha planteado... ...para qué... ...no se ha planteado una sola acción... ...para... ...agredir... ...a nación alguna... ...ni aún a aquellas que más daño nos hacen... ...que más crímenes cometen en nombre de la democracia... ...simplemente... ...el ALBA... ...lo que hizo fue... ...proponer... ...integración... ...unidad... ...para combatir la pobreza... ...para acabar con el hambre... ...para desarrollar programas de salud... ...para mejorar las condiciones económicas y sociales de nuestras naciones... ...de nuestros pueblos... ...tomando en cuenta... ...tomando en cuenta las asimetrías... ...es decir... ...un programa lleno de justicia... ...de amor al prójimo... ...de cristianismo... ...por eso... ...los que han atacado el ALBA... ...y Petrocaribe... ...vergüenza... ...vergüenza... ...vergüenza para la humanidad... ...porque... ...atacan... ...agreden... ...que se calumnian... ...difaman... ...el terrorismo... ...contra estos pueblos... ...simplemente... ...porque... ...estamos construyendo un nuevo camino... ...que el que tendrá que construir la humanidad entera... ...para que en el mundo... ...tengamos paz... ...con justicia... ...con libertad... ...y con dignidad... ...que vive el ALBA... ...que viva Chávez... ...que viva Fidel... ...que viva Fidel... ...que viva Fidel... ...cober... ...cita... ...va... ...otan Blogs..